Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo sacado antes de tiempo por la urgencia del mercado vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y veremos en qué niveles nos están dejando las caídas actuales. Así que empezamos. Bien, antes de nada, muy rápido comentar tres temas. El primero, estoy haciendo un sorteo de mis monitores, están valorados en 600€, no he puesto las bases aún del concurso, lo pondré durante esta semana cuando tenga un hueco, pero dos requisitos van a ser seguirme en Twitter y en Instagram. Tenéis aquí abajo mi primer comentario fijado, los perfiles. Otro, esta tarde haremos directo de Twitch a las 6 y media aproximadamente, lo tenéis en mi canal, también fijado en el primer comentario y pues veremos en qué situación nos deja todo esto. Ahora haremos un primer análisis y esta tarde remataremos, ¿vale? 18.30 hora de España. Y último, te voy a dejar también en el primer comentario fijado el link de acceso al análisis de Cardano. Va a estar en mi canal secundario, también lo vas a tener en el pequeño clip del análisis de Cardano de este vídeo, pero bueno, que sepas que lo vas a tener en el primer comentario fijado y en el mismo clip. Así que nada, vamos a ir ya empezando. Vamos a tocar Cardano, Bitcoin, Ethereum, Mana, Bet, Solana, Abax y DOT, ¿vale? Yo creo que son las principales que más os suelen llamar la atención y disculpad, vamos a empezar por Bitcoin, ¿vale? Muy importante, cabeza tranquila, mente abierta. Vamos a entender la diferencia entre un pullback, el cual ahora mismo está siendo de, vamos a calcular, abrimos un momento aquí el gráfico diario, el pullback actualmente a día de hoy está siendo de un 6.50%, pero el pullback no es una vela. El pullback es un conjunto de velas en forma de ABC, en forma de bandera, en forma de lo que sea. Actualmente llegamos a un 14%. Importante, lo sabemos que esto podía pasar, lo llegamos hablando mucho tiempo, o incluso sin ningún problema podemos llegar al 16, 17, 18% sin ningún problema, ¿vale? Así que eso de entrada. Visión a largo plazo. ¿En qué punto está el ciclo? ¿Ha cambiado algo en el ciclo? En este gráfico semanal veis que ahí ha pasado algo. ¿Estamos haciendo máximos decrecientes? ¿Estamos haciendo mínimos decrecientes? ¿Hemos hecho un doble techo? ¿Hemos hecho algo que nos indique que el ciclo está cambiando? No. Bien, pues dicho esto, hay que analizar, hay que entender. Vale, el ciclo no ha cambiado, pero hemos hablado muchas veces en este canal que ver aquí un movimiento correctivo mayor de lo esperado, como puede ser lo que está pasando ahora, aún quedan aún 13 horas 46 minutos para que cierre el día. Queda mucho, tanto para hacer un menos 20% como para quedar en un menos 3, ¿vale? Cuidado, lo veremos luego en el análisis, o sea, en el directo de Twitch. Pero, lo único que cambiaba en este punto, si venía algo similar a lo que está viniendo ahora, es que en el largo plazo, de cara a final del ciclo, pues no podemos estar pensando en los 120.000, igual en los 100.000 tampoco, depende de cómo nos deje todo este movimiento, ¿vale? Pero no pasa nada a estos niveles, si no cambia algo mayor, que ahora hablaremos de lo que puede ser, serán los mínimos y daremos una continuación, ¿vale? Eso de entrada, entonces, aquí sabemos desde que estamos a mitades de octubre, prácticamente sabemos que este punto podía llegar, que el nivel de los 57.500 podía llegar, ayer mismo lo volvimos a comentar, antes de hacer, o sea, cuando estábamos haciendo estas subidas lo comentamos, por lo cual no se comentan las cosas por comentar, se comentan porque pueden pasar, luego pasarán o no, pero en este punto, cuando estábamos subiendo un 7% y rompiendo máximos históricos, lo dijimos, ¿vale? Pues por lo tanto, ahora hay que actuar en consecuencia. ¿Ha cambiado algo? No, no ha cambiado nada, ¿vale? Entonces, niveles que tenemos. Tenemos la media móvil de 50, lo cual ya comentamos, cuidado, porque estando en el punto en el que está y participando, lo poco que ha estado participando, es probable que se rompa, ¿vale? Si no se rompe hoy, ya hemos dicho que hoy puede acabar a menos 15%, estamos a menos 7%, o a menos 3% y darnos la vuelta, si no se rompe hoy, seguirá pudiendo romperse, por lo cual, si hoy acabamos el día aquí, no es jauja, lo hemos comentado, porque puede pasar, por lo cual será susceptible aún de que vuelva a pasar. Nivel importante, 57.500, esto lo tenemos claro. Entonces, vamos a ver cómo lo estamos enfocando. El gráfico de 4 horas es de sangría total, estamos rompiendo, estamos cayendo, la media móvil de 20, lógicamente. Entonces, temas que pueden pasar. Número 1, podemos ir directamente hasta este nivel, es una opción, viendo cómo está ahora el patio, podría ser. Punto número 2, se puede formar un pullback. Cuidado, porque cualquier movimiento, ahora mismo Bitcoin, desde los niveles actuales, puede subir un, vamos a calcularlo exactamente, un 6-7% y únicamente estar haciendo un pullback para dar una continuación bajista. Así que vamos a tener eso claro. Ahora mismo no hay mucha más información, tenemos esas dos posibilidades. Puede haber una pequeña acumulación en gráfico de una hora, podríamos ver como algo que ha estado pasando aquí de madrugada, que se acumula un poco, luego ha habido sangría igual, pero podría haber una acumulación un poquito más consistente, más duradera, para acabar dando un último movimiento bajista y ya veríamos, ¿no? No hay divergencias Magdi, la caída está siendo sana, en fin, todo correcto, ¿vale? Entonces, niveles importantes, el que he comentado, y después de ese nivel se pueden hacer cosas. Se puede dibujar Fibonacci, sabéis que los niveles de Fibonacci son puntos, yo creo que lo estáis viendo bien, a ver... Bueno, son puntos que marcan distintas zonas, ahora sí, ahora yo creo que lo estáis viendo bien, son puntos que marcan zonas de pullback, ¿vale? Sabemos que, pues por ejemplo, este nivel verde es 0,618, el punto este de aquí, 54.000, tenemos... O sea, 0,328, perdón, el nivel este de aquí, el rosa, es los 50.000, es 0,618, son distintas zonas de pullback, ¿vale? Así que tenemos que tenerlas en cuenta. A veces, el análisis puede seguirse a través de niveles horizontales de soporte de resistencia, como es este caso, niveles dinámicos, como son las medias móviles, o en cuanto a Fibonacci, lo cual anula todos estos niveles de soporte. ¿Por qué? Pues porque a Fibonacci le da igual que aquí hay una zona de soporte de resistencia. Fibonacci te marca unos niveles concretos de pullback, de continuación, y ya está, ¿vale? Así que nada, no quiero enrollarme mucho, porque me puedo tardar 15 minutos hablando de Bitcoin. Quiero hablar de todo un poco. Esta tarde-noche, en horario de España, 18.30, veremos un poco cómo nos deja el día. Vamos ya directamente a por Ethereum. Ethereum, otro que... Cuando Ethereum estaba subiendo todo este recorrido de aquí, estuvimos comentando a Ethereum, lo que le hace falta es pegar una buena caída, que es lo que está haciendo, y ya dar una continuación alcista. ¿Por qué lo comentamos? Pues bien, porque Ethereum, debido a la naturaleza del movimiento alcista que estaba haciendo, muy en forma de sierra, como veis, sube un poco, cae, sube un poco, cae, sube un poco, cae, cuando las criptomonedas no se mueven así. Las criptomonedas suben mucho, corrigen, suben mucho, corrigen, suben mucho, corrigen. Pues bien, Ethereum lleva haciendo divergencias MACD desde verano. Desde verano. Y comentamos, lo mejor es que pase lo que está pasando, y toque niveles, toque el nivel de los 3.900, toque el nivel de la media móvil, toque lo que tenga que tocar, y luego ya de una continuación alcista. Pues bien, repito, no lo comentamos por comentar, lo comentamos porque podía pasar. ¿Tenemos que actuar en consecuencia? No, no hay que hacer nada. Yo, personalmente, no voy a hacer nada, ¿vale? De momento no voy a hacer ni compras, ni mucho menos ventas. Cada uno que haga lo que crea que tiene que hacer. Muy importante. Pero me refiero, sobre todo, a ese enfoque de liquidar posiciones. Yo no lo voy a hacer. Pensad que, en todo este recorrido de aquí, de Ethereum, hay mucha gente que compró Ethereum y que se salvó 40 veces de que le saltara el stop loss. Porque Ethereum corregía un poco y seguía. Se vuelve a salvar, se vuelve a salvar, se vuelve a salvar, se vuelve a salvar. Pues, a ver, es normal que esté pegando una liquidación de posiciones importante. Y lo mismo digo en Ethereum, que digo en Solana, que digo en Bitcoin, que digo en todo. ¿Vale? En Cardano, ahora lo veremos. Así que, ¿qué nos deja Ethereum? Nada, técnicamente, es perfecto. ¿Por qué? Pues porque hemos roto... Vamos a mirarlo un momento en gráfico semanal. Como veis, un momento, aquí. Ethereum, desde marzo del año pasado. Impulso, corrección. Impulso, corrección. Impulso, corrección. Impulso, corrección. ¿Qué está cambiando? ¿Qué está haciendo distinto? Nada, está cayendo un 8%. Vale, perfecto. Pero en cuanto a gráfico, ¿qué vemos distinto en Ethereum? Nada. Sigue haciendo máximos y mínimos crecientes. ¿Cuándo nos tendremos que preocupar, entre comillas? Pues, hombre, si se rompe el nivel de los 3.900, no es que nos tengamos que preocupar, pero la fortaleza alcista, como hemos dicho tantas veces, no es lo mismo si tú el pullback lo haces por encima del máximo anterior, que son los 3.900, que si no, que te vas más para abajo y lo haces más por abajo. ¿Cambia algo en cuanto a tendencia? No, porque seguimos en máximos y mínimos crecientes. Pero igualmente, lo ideal en cuanto a fortaleza, momentum y dirección, es ir haciendo el pullback por encima del máximo anterior. Así que nada, Ethereum, lo mismo. ¿Está cayendo un 8%? Perfecto. Pero preparaos, porque a ese 8 se le puede sumar sin ningún problema un 6% más y no pasa nada. Ethereum puede caer un 15% y habrá pasado algo. No, no habrá pasado nada, ¿vale? Entonces, quiero nuevamente poner esa calma, esa tranquilidad. Tenemos ese nivel, tenemos esa zona. Si Ethereum ha subido tanto, se puede permitir caer más. Es lógico, ¿vale? Siguiente. Mana. Mana es que al final el tiempo te da la razón. Cuando analizas de manera seria, cuando analizas de manera profesional y sabiendo lo que haces, te da la razón. Mana, hemos hablado de este movimiento de Mana 100 veces. Y cuando el precio subía tanto y decíais me arrepiento de no haber comprado, me arrepiento de no haber comprado más, ¿por qué nos has dicho que no compremos? A ver, para empezar yo no te he dicho que no compres ni que compres. Yo solo te he expuesto mi análisis y mi análisis concuerda con esto de aquí. ¿Vale? Este gráfico, o sea, me habéis visto hacer este movimiento de replicar ese movimiento con el indicador, cogerlo y plantarlo aquí. ¿Cuántas veces me lo habéis visto hacer? Vas a tener al final de este vídeo, pues, un análisis de Mana donde comento lo mismo. Y no lo comento cuando está cayendo un 10%. Lo comento en este punto, cuando había subido desde este nivel mínimo, cuando Mana estaba subiendo un 80% hace tres días, es cuando lo comento y me reafirmo a lo que ya decía cuando estaba cayendo. ¿Vale? Mana, ¿qué tenemos? Tenemos nivel de 2,44. Esta línea horizontal de aquí ya la marcamos. Cuidado porque dijimos, es un nivel muy endeble. Es un mini doble suelo. Aquí lo vemos en gráfico diario prácticamente ni se ve. En gráfico de cuatro horas se ve un poquito mejor. De una hora también. Vamos a poner cuatro horas mejor. Aquí se ve un poquito mejor. Pero al final estamos hablando de la tendencia en gráfico diario, por lo cual es un nivel más endeble. ¿Vale? Zona superior. Podríamos marcar este nivel de aquí, el nivel de los 3,56. Entonces, no descartaría para nada, porque ya lo comentamos, que Mana rompa este nivel. Podría ser únicamente a modo de marcar un nivel más claro, más contundente. ¿Vale? Entonces, Mana podríamos romper este punto. No es como Ethereum, no es como Bitcoin, que tiene un nivel exacto y ya está. O una zona muy concreta y ya está. Mana podría romper sin problema y marcar mucho más claro un nivel inferior. El nivel superior, pues bueno, yo creo que lo aceptamos más y ya dar este movimiento hasta que explote hacia arriba. ¿Está pasando algo en Mana? No, está cayendo un 14%. ¿Cuánto más puede caer? Pues otro 14% aproximadamente. Sin problema un 14%. Nada, lo mismo. No ha pasado nada, no ha cambiado nada. El problema en Mana, por ejemplo, o en Ethereum o en Bitcoin, si estás sufriendo es porque has comprado mal. ¿Vale? No pasa nada. Todos nos equivocamos, todos tenemos movimientos impulsivos, falta experiencia, lo que sea. Lo bueno es que esto te puede servir de experiencia de cara a futuros movimientos. ¿Vale? Mana, quien lo esté pasando mal en Mana es que ha comprado muy, 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 muy mal. Porque una cosa es que compres mal en Ethereum, pero claro, es que Mana ha subido un 500%. En la vida puedes comprar así, en la vida. Y lo estuvimos comentando. ¿Vale? Te dejo aquí algún análisis de Mana. Igualmente te recomiendo la Watchlist, la lista de reproducción de Mana, ya que comento, pues, muchos, muchos, tengo muchos análisis distintos. Vale, vamos a por Bet. Oye, Cardano no ha salido. ¿Qué pasa con Cardano? Ah, Cardano que me lo he fumado. Vale, vale. Vamos a Cardano primero. Vamos a por Cardano. Vale, Cardano. Estuvimos hablando de este punto de aquí, esta especie de high test que estuvo haciendo. Y justamente ayer, al final de este vídeo, recuerda, vas a tener el análisis de Cardano un poco más completo del día de ayer, donde ya comento precisamente esto en mi canal secundario, ¿vale? Suscríbete ya que estás. Entonces, Cardano. ¿Dónde está Cardano? Está ahora mismo rompiendo niveles importantes. Recordad que Cardano tenía este nivel de aquí, nivel de 1,91, zona importante de soporte. Y ahora mismo la está rompiendo, ¿vale? ¿Pasa algo? No, ahora mismo no pasa nada. Piensa que aquí ya lo intento romper, aquí ya lo intento romper. Hay que ver cómo cierra. Es muy importante ver cómo cierra el precio, ¿vale? Muy importante. Por lo que aún no podemos sacar conclusiones. Es más, si hoy cierra aquí, imaginaos que cierra en 1,81 aproximadamente, no lo sé, o más abajo, da igual, 1,78, hay que ver la vela de mañana. O sea, tenemos aún ese as en la manga, ¿no? Podríamos llamarlo porque no es si rompe o cómo rompe, sino lo que pasa después de romper, ¿vale? El precio muestra mucha debilidad en este punto. Paréntesis, igual que en todos los tokens, en todas las criptos. Oye, ¿qué pasa mañana? ¿Se confirma la debilidad? ¿O el movimiento se da la vuelta y entonces se da completamente la vuelta, como digo, a todo el movimiento bajista y los alcistas ganan la partida? Hay que verlo entonces, ¿vale? Ahora mismo no podemos sacar conclusiones. Cardano está en un punto de ruptura muy importante, como podría haberlo estado Bitcoin, como podría estarlo Mana o Ethereum, mejor dicho. Pero hay que esperar a ver qué es lo que pasa posteriormente. Como os digo, en mi canal secundario tenéis un análisis un poco más general de Cardano. Comento que si hoy se rompen estos niveles, los niveles de 1,93, que no pasa nada. Finalmente ha pasado. Así que mira el análisis y, bueno, pues eso te lo recomiendo, ¿vale? Lo tienes aquí en el primer comentario fijado. Vale, vamos a por Bet. Bet, ¿cuánto llevo? Bueno, normal. Bet, debido a la fortaleza que llevaba, ya lo hemos estado hablando de Bet, la verdad que está en un nivel interesante aún. Estamos en estos puntos de soporte. No se había apoyado aún en estos niveles de soporte. Lo que sí que es cierto es que ya viene de hacer máximos decrecientes. Lo estuvimos comentando ayer. Bet hizo algo muy valiente, que es, pues si miráis gráficos de Bitcoin, de otros tokens, de otras criptos, el día de ayer no fue tan alcista. Bet estuvo ayer subiendo un 9%. Un 9% estuvo subiendo Bet y comentamos en el análisis de ayer, cuidado, porque que esté subiendo tanto, si ahora cae, implica un máximo decreciente. Y si se confirma un máximo decreciente, no es lo mismo que un token que, pues, ha subido y entre Evergrande y demás está cayendo. Y ya está. Bet no solo ha subido, ha caído un poco y se ha levantado de nuevo. Y ahora vuelve a caer y está haciendo mínimos decrecientes. Ahora lo veremos en 4 horas. Entonces, el tema de Bet es más complejo por eso, ¿vale? En gráfico de 4 horas vemos mejor los máximos y mínimos decrecientes. Hablamos de que no estaba subiendo con divergencias MACD. Como veis, había máximo creciente en MACD y máximo creciente en el precio. Sí que, pues, aquí hizo un mini doble techo, caída, impulso, pullback y continuación. Máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Como os digo, la fortaleza de Bet sigue siendo importante. Si vemos aquí en gráfico semanal, pues, un poco similar a Ethereum en ese sentido. Ha roto el máximo anterior, lo que pasa es que ya se ha metido para adentro, ¿vale? Lógicamente está mucho más fuerte Ethereum que Bet. Pero, bueno, igualmente en estos puntos, lo que os digo, tiene que ver cómo se cierra esta vela. El nivel de 0,144 era un nivel importante. Un nivel que históricamente le había costado mucho a Bet romper. Por lo cual, Bet puede ir un poquito más avanzado en ese sentido de cuidado porque Bitcoin aún no ha llegado a la zona de soporte. Bet sí que ha llegado, ¿vale? Entonces puede significar algo un poco más negativo en el corto plazo. Me refiero en cuanto a cómo puede afectar en Bet todo este movimiento. Y, pues, luego veremos si es capaz de recuperarse. Estoy especulando mucho porque no sabemos cómo va a cerrar, pero en caso de que Bet toque los 0,12, veremos cómo se recupera, si este nivel vuelve a ser resistencia, si esto se confirma como un impulso pullback y continuación. En fin, hay muchas cosas que ver, ¿no? Y que valorar. Así que nada, por ahí va Bet. Vamos al siguiente, que es Solana. Solana está ya rompiendo niveles de soporte. Le pasa un poco como a Bet, ¿vale? Bet y Solana, lógicamente Solana por encima, pero bueno, han estado demostrando en toda esta caída de Evergrande superioridad. ¿Superioridad por qué? Pues porque cuando todo caía, igual ellos caían mucho menos. Cuando todo estaba en dudas, ellos subían. De hecho, el día de Evergrande, no sé si ha sido en Bet, en Bet creo que fue, a ver... No, en Bet no ha sido. Pues fue en Solana. Aquí lo tenemos. El precio subió un poco, cayó mucho y se aguantó prácticamente. Cerró prácticamente en el mismo punto, cuando sabemos lo que pasó en muchos otros tokens. Entonces, esto les ha pasado factura. ¿Por qué? Pues porque les ha quedado mucho más cerca el nivel de soporte, que igual en otros sitios ya se ha roto. ¿Entendéis? Entonces, en otros sitios están testeando igual. Pues imaginaos que aquí, en Solana, hubiera un soporte, en 203. En los otros sitios ya rompieron el primer soporte y están testeando el segundo soporte. En cambio, Bet y Solana, debido a la fuerza que llevaban, están testeando aún el primer soporte. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eso a vistas técnicas afecta. Y afecta más, ¿no? Sí que es cierto que Solana está aguantando muy bien. Está cayendo un 8%. Las cosas como son. Me gustaría ver cuántas velas de 8% ha tenido Solana en los últimos meses. Yo creo que las últimas ya nos vamos a julio. O sea, junio de este año. Esto fue más de un 8%. Igual por aquí hay una. Vamos a mirarlo, ya que estamos. Tengo curiosidad. Aquí sí que fue un poquito más de un 8%. Pues yo creo que tenemos esta de aquí, que fue bastante grande. Vamos a mirar. Fue de alrededor de un 20%, 25%. Y esta que fue de un 10% aproximadamente. Todo lo demás, Solana, no ha caído más de un 8%. Entonces, está en un punto de caída excesiva en cuanto a lo que es Solana. Entonces, igualmente, sí que es cierto que nos mantenemos por encima de este nivel. Que estamos ahora testeando la media móvil de 20%, lo cual es una zona importante de soporte dinámico. Venimos de confirmar este nivel. Si no hubiéramos confirmado en este punto de aquí, no es un nivel, es este punto, ¿vale? No es un número. Si no hubiéramos confirmado la media móvil de 20%, lo digo porque no me digáis que no digo el nivel, porque no es un nivel, es un punto, ¿vale? La media móvil de 20%, si no la hubiéramos confirmado, podríamos decir, oye, cuidado porque ahora no sabemos si esto es zona de soporte dinámico. Sí que es de soporte dinámico porque ya lo confirmamos en este punto. Ahora ya, pues, lo que tenemos que fijarnos en Solana, el nivel ahora ha sido de 220, zona muy importante, la media móvil de 20% diaria, zona muy importante, por lo cual a Solana se le acumulan allí niveles muy importantes. Cosas buenas también a ver en Solana, el volumen está siendo menor. Un momento, como veis aquí abajo, lo veis bien, el volumen es menor en este movimiento correctivo que no en el movimiento impulsivo, que es alcista el volumen. Así que Solana sigue una vez más demostrando fortaleza, sigue demostrando que está por encima de la mayoría, ¿vale? Como veis, intentó hacer esta ruptura de este nivel de aquí, de la diagonal, mejor dicho, impulso, pullback, intentó dar esta continuación, finalmente no se dio, perdón, y el movimiento está cayendo. Está empezando ahora a hacer mínimos decrecientes, ahora lo está empezando a hacer, los máximos ya los ha hecho, aquí tenemos el primero, aquí el segundo, este nivel ya lo podemos, esta diagonal ya la podemos eliminar, por lo cual ahora mismo está empezando a hacer un mínimo decreciente del nivel de los 222, ¿vale? Entonces, de momento, tranquilidad, como digo, repito, vamos a ver esta tarde a las 18.30 en Twitch en qué nos deja. Avalanche, que ya es la última, no, la penúltima, pues bueno, lo mismo, es que Avalanche estaba tan tan fuerte que no ha cambiado nada, o sea, es que tú ves este gráfico así, ¿y qué pasa? Si no te dicen que estamos cayendo un 8% y que todo el mercado está cayendo tanto, no ves nada extraño, o sea, es que Avalanche lo único que está haciendo es yendo a testear el soporte anterior, la resistencia anterior, perdón, que es el nivel de los 77 aproximadamente, por lo que no hay nada de lo que preocuparse. Impulso, corrección, impulso, por máximo creciente, corrección, máximo y mínimo creciente, impulso, máximo creciente, corrección, vamos ahora por un nuevo mínimo creciente, lo que ya hemos hecho aquí, lo que ya hemos hecho aquí, lo que ya hemos hecho aquí, lo que ya hemos hecho mil veces en Avalanche, la cual lleva un movimiento técnico espectacular, ¿vale? Nuevamente, Avalanche, ¿cuánto puede caer? Lo hemos calculado en prácticamente todas. ¿Qué puede caer Avalanche? Pues puede caer un 10% más y que no pase nada y que ni se despeine, ¿entendéis? O sea que, muy importante que tengamos eso presente, que tengamos eso en cuenta. No hay mucho más que comentar de Avalanche, todo está más que dicho, vamos a pasar finalmente ya a por Polkadot. Polkadot ya sí que está en otra situación. Polkadot viene de un movimiento muy impulsivo, muy fuerte, como veis, esto es lo que os comentaba. ¿Es negativo que un precio, o sea que una acción, que una criptomoneda en este caso, haga un mínimo y haga un pullback por debajo del máximo anterior? No, no es. O sea, sí que es negativo, pero no es determinante, que no es lo mismo. ¿Qué es determinante? Determinante es que cierre así, que se levante en gráfico semanal y que haga un máximo decreciente. Esto es más determinante. Ahora, ¿es negativo? No es lo más positivo que debería ser, como ya hemos comentado, pero al final es un impulso, un pullback y una continuación. Oye, ¿que sería mejor si la hiciera por encima del máximo anterior? Sí, estamos 100% de acuerdo. Pero lo único que afecta es, oye, pues igual para Polkadot, en vez de tener un target de 80, 85, 90 o de 100 para final de este ciclo, pues igual hay que relajar un poco, ¿vale? No pasa nada, igual que con Bitcoin. Pues lo mismo haciendo esta comparación con Ethereum, ¿vale? Entonces, nada, estamos en este punto. Sí que es verdad que en gráfico diario ya hemos empezado a ver, como dijimos, hablamos de este nivel, que lo estamos aguantando muy bien, pero justamente ayer creo que fue, dijimos, o Polkadot rompe ya y da una continuación, o nos vamos para abajo. Finalmente nos estamos yendo para abajo. Bueno, tenemos zonas de soporte, tenemos el nivel de 39, no está puesto por poner, lógicamente es un nivel importante, aquí lo tenemos, pues aquí está puesto. Posibles recorridos de Polkadot. Cuidado, porque un impulso, ¿qué confirma un impulso? Primero, que testeamos el anterior soporte, ahora resistencia, y segundo, hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Cuidado, porque ahora mismo ver impulsos no indica que ya hemos terminado el movimiento. Pueden haber hombro, cabeza, hombros, pueden haber impulsos para dar una continuación bajista, impulsos para hacer un doble suelo y una continuación alcista. Esto lo estoy ejemplificando en Polkadot, pero lo mismo sirve para todas, ¿vale? Así que, nada, no hay mucho más que hablar de Polkadot. Estamos en este punto, nivel de 39, zona de soporte importante, gráfico de una hora. Veis cómo inicia una pequeña desaceleración. Al final no es determinante, queda media hora aún, queda mucho para que cierre esta vela. Pero bueno, nada, quería seguir haciendo hincapié en todo esto. A modo de resumen, por favor, miraos la introducción, porque os he dicho varias cosas importantes. Análisis de Cardano, directo de Twitch, el sorteo de los monitores. Y a modo de resumen de todo lo que hemos estado diciendo, ¿qué quiero comentar? Igual que cuando pasó lo de Evergrande, hicimos el vídeo y destacamos que no había pasado nada, que todo lo que había pasado es lo que habíamos dicho, pero no a modo de tirarnos flores, sino a modo de que era algo previsible. Pues estos niveles también han sido previsibles y si habéis seguido los análisis, los hemos estado comentando día tras día, ¿vale? Entonces, cuando comento un nivel es porque puede suceder. Pues está sucediendo, perfecto. Hemos marcado soportes en todos, hemos marcado posibles caídas. ¿Qué pasa si Mana sigue cayendo un 12%? No pasa nada. ¿Qué pasa si Sirium cae un 6%? No pasa nada. En fin, hemos estado, pues bueno, intentando ampliar un poco ese espacio temporal, anticipándonos un poco. Hemos también comentado si hay movimientos impulsivos, no significa que ya se ha acabado el movimiento, pueden ser pullbacks para seguir cayendo. Hemos hablado también que quedan muchas horas para que cierre el día. De hecho, quedan 13 horas, prácticamente 13 horas y media para que cierre el día. Estamos en un menos 9%, ahora mismo Polkadot. Podemos acabar igual en un menos 20 que en un menos 2%, así que queda muchísimo. Por favor, tranquilidad, no vayamos a tomar decisiones equivocadas, decisiones impulsivas. Y nada, nos vemos esta tarde a las 18.30 en un nuevo directo de Twitch. Espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con una familia, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!